Lo bueno, se hace esperar, porque yo soy Choquita linda Choquita linda Choquita linda Cada vez más ¡Ay! ¡Al fin! ¡Security! ¡Llegamos a Clisa! ¡Al fin! ¡Cansada! ¡Hola Choquita linda! ¿Cómo estás? ¡Otro gusto aquí en Clisa! ¡Hola Choquita linda! ¿Cómo estás? ¡Al fin llegamos a Clisa! ¡Claro que sí! Estamos aquí en Clisa, en la Feria de la Picana y la Uninta ¡Wow! ¡Veo allá a alguien conocido! ¡Es el dueño de Valle Alto, bebé Johnny Cabrera! ¿Cómo estás querido Johnny? ¡Cómo va querido Johnny! ¡Al fin llegamos a Clisa! Bueno, muchas gracias ¡Mi Securities! ¡Nicol! ¡Hola! ¡Un placer! ¡Y Marce! ¡Hola Marce! ¡Qué tal! ¡Un gusto! ¡Hashi! Bueno, ya estamos acá y sigue habiendo Picano ya no Como siempre, ahí están, tienen que estar en un sitio preferencial Ustedes pueden visitar Clisa y la 25ª Feria de la Picana, la Uninta y el Choclo ¡Qué rico! Y la lindísima Chicha Querido Johnny, ahora sí estás atrapado, vas a ser hoy mi guía ya en Clisa, ¿te parece? Con todo gusto, Chocita Linda Un placer de una vez más estar aquí con ustedes Ingresando ya a la Feria de la Picana, la Uninta y el Choclo ¡Qué delicia! Realmente Coquetita soy, soy la Chocita Linda Coquetita soy, soy la Chocita Linda Necesitas un chocito, siempre tú de mis besitos, de mis labios Por acá Chocita Linda, con mucho gusto ¡Qué rico! ¡Qué rico! Bueno, le voy a presentar muchos coloajes a muchos ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Lo bueno, se hace esperar Porque yo soy Chocita Linda ¡Chocita Linda! Acá tenemos ya una parte de lo que ha sido la picana ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Yo quiero picana, Chocita Linda ¡Ay! ¡Qué rico! Yo quiero picana Esta es la mejor picana de Cuchabamba Por supuesto y solo lo podemos encontrar acá en Clisa, ¿verdad Johnny? Claro que sí Hola, Chocita Linda, ¿cómo está? Bien, placera Y dime, a ver, contame, ¿en cuántas horas haces coser esta deliciosa picana? Toda la noche, pues Toda la noche Para usted, Chocita Linda ¡Vaya a mi tarde! ¡Vaya a mi tarde! Yo también quiero, por favor, Chocita Linda Claro, ahora sí vamos a probar esta deliciosa picana Y bueno, realmente dice que gocen toda la noche ¡Claro que sí que hacen con cueritos que te llevan el infinito! No puedes vivir sin un beso de mi boca y mi pasión Lo bueno, se hace esperar Porque yo soy Chocita Linda Chocita Linda Chocita Linda Chocita Linda Chocita Linda ¡Mmm! Realmente delicioso está la picana ¡Proba, Johnny! Bueno, el caño de Valle Alto TV está probando la deliciosa picana Tú, querido Johnny, eres gliseño, ¿verdad? Claro que sí ¿Gliseño de corazón? No No, sí ¡Caístas! ¡Mmm! ¡Que sepan! ¡Y nos vemos! ¡Chao! ¡Chao, Chaquita Linda! ¡Chao, Chaquita Linda! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Tengo un beso de mi boca y mi pasión Esos son besitos que me matan ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! LEY